Hola que tal amigos, bienvenidos al top 5 de Proclama Radio, las 5 canciones más zonadas en la emisora virtual del Cauca Radio.ProclamaElCauca.com, bienvenidos En la posición número 5 tenemos a la ganadora del Latin Grammy como mejor nueva artista, ella es Carol Gip Con esta canción que se llama Créeme, la hace junto a Maluma En la posición número 4 se encuentra Ozuna con esta canción que se llama Devuélveme Sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo más y muchas veces Yo sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen En la web, visita Radio.ProclamaElCauca.com Bad Bunny regresa en la posición número 3 haciendo esas combinaciones peligrosas Esta vez con Jennifer López y esta canción que se llama Te Gusté En la posición número 2 continuando nuestro top en esta en su segunda semana consecutiva Se encuentra May Bahía con Canciones con Mentiras ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué te fuiste? Si te di todo, todo lo que tú pediste ¿Y qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué te fuiste? Si yo fui todo, todo lo que pediste Lo que quieres escuchar Todos los géneros musicales en Proclama Radio La radio de nuestra gente En la posición más importante, la más sonada durante esta semana En su segunda semana consecutiva Se encuentra Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo con Desconocidos Disfrútala en el Top 5 de Proclama Radio Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Proclama Radio En tu teléfono Descarga la aplicación Y disfruta de la mejor música totalmente gratis ¡Suscríbete al canal!